Hola amigos, soy Javi de Yonotiraria.com y estoy aquí para hablaros de un catálogo que es una joya. O una joya que es un catálogo, no lo sé porque me estoy liando. La cuestión es que mis amigas de Handbox me retaron el otro día a hacer algún proyecto de DIY, de DIY, de algo tú mismo, de llamar a los moquilleras, con un catálogo de Opitec. Opitec es una marca, un distribuidor que tiene todos los materiales del mundo que necesitamos para hacer nuestras manualidades. La cuestión es que el reto era construir algo con este catálogo y a mí no se me ha ocurrido nada mejor que hacer unos anillos que además os puedo decir que hoy me he dejado uno puesto, se me ha olvidado, he lavado los platos con él y pese a ser de papel resiste. Así que si queréis ver cómo avanzamos y ver cómo se hacen estos anillos, os aconsejo que sigáis viendo el vídeo. Y ahora que ya conocemos cuál es el proyecto que vamos a hacer, toca hablar de los materiales. Empezaremos partiendo de la materia prima que es nuestro catálogo de Opitec. También necesitaremos un anillo de nuestra medida o de la medida del anillo que queramos hacer. En este caso me saco el mío que habéis visto en todos los tutoriales y que siempre yo he puesto. Y finalmente necesitaremos un trocito de cartón o de plástico, alguna cosa rígida, donde dibujarla que será la plantilla del anillo. En este caso yo utilicé una tarjeta mía, de yo no lo tiraría, que así de paso hacemos publicidad del dolor. Y ya arrancamos con el primer paso, que será coger la cartulina, retiramos el catálogo, cogemos el anillo y con un lapicero dibujamos la silueta que después recortaremos. Lo siguiente que haremos será recortarlo. Y ya tenemos nuestra plantilla del anillo dibujada y recortada. Si os fijáis seguramente os habrá quedado un poquito más pequeño de lo que era vuestro anillo original. No os preocupéis porque eso lo arreglaremos después con un poquito de tija. Y ya es momento de coger nuestro catálogo y empezar a atacarlo. Lo que haremos será utilizar las páginas interiores, así que retiraremos la portada, cogeremos las páginas, iremos abriendo y con el adhesivo en barra iremos uniéndolas entre ellas. Presionamos fuertemente para que se vayan pegando entre ellas. Si os fijáis ya tenemos tres páginas unidas. Continuamos. Cuatro páginas unidas. Y una vez tenemos unas cuantas páginas unidas lo que haremos será coger nuestra plantilla que hemos recortado al principio, situarla e ir repasando para después recortarla de nuevo. Una vez tenemos dibujadas varias siluetas lo que tenemos que hacer es empezar a recortar y eso lo haremos con tijera. Llegados a este punto es momento de encolar los aros entre ellos, así que lo que haremos primero de todo será retirar por un lado los aros, el sobrante por otro, lo podemos guardar para otro proyecto si queremos, y preparar la superficie de trabajo. Yo por comodidad utilizo papel film, así me ahorro tener que lavar después la tabla. Y una vez la superficie protegida hemos volcado un poquito de cola blanca sobre ella, y entonces lo que haremos será ir cogiendo los aros uno a uno, impregnándolos bien de cola blanca por las dos caras, ensuciándolos bien las manos como nos gusta, e ir sumando un aro encima de otro. Impregnando siempre bien. Veréis que poco a poco va cogiendo volumen nuestro anillo. Y bien, ahora que nuestro anillo va cogiendo forma, lo siguiente es esperar 24 horas para que la cola seque completamente. O también podemos hacer trampa y dejarlo por ejemplo encima de un radiador, que es lo que voy a hacer yo. Así que nos vemos en el siguiente paso. Y ahora que ya han pasado 24 horas nuestro anillo está completamente seco y duro, así que es momento de empezar a moldearlo con un poquito de papel de lija o incluso una lima de uñas. Así que, al ataque. Y bueno, para barnizar yo lo que haré será utilizar un barniz en spray, ya que es mucho más cómodo para mí, mucho más rápido, no tengo que ensuciar recipientes ni nada. Y lo que haré será dar pequeñitos toques y dejar que se seque. Como siempre, podemos recurrir al truco del radiador. Y en un ratito estará seco para darle la vuelta y con ello la segunda capa de barniz. Bueno, me encanta como ha quedado el anillo. Ya lo llevaba puesto. Ha quedado muy suave, se sigue viendo todas y cada una de las páginas que conformaban nuestro catálogo de OPITEC y además es muy resistente. Podéis introducir en este tutorial que os he mostrado tantas variaciones como queráis. Por ejemplo, yo he hecho un anillo cuadrado y he añadido unas gotitas de tinte al barniz. Así ha quedado un aspecto muy diferente y un anillo completamente distinto pese a utilizar la misma técnica. Espero que os guste y que os suscribáis aquí abajo. Y sobre todo que compartáis en redes sociales, como siempre, arroba y en la notidadia. Nos vemos en el próximo vídeo.